¡Ey! Muy buenas, guapísimas, aquí a Anita en un video más Y bueno, por... como veis, tengo dos cuerdos abiertos Este, el cantillero Y este, que no lo voy a jugar en este episodio En este episodio voy a jugar a este Que hay una bebida que es especial a este tío le gusta ¡Comencemos! O sea, estoy investigando un poquito, porque estoy haciendo Y sé que a este tío le gusta una bebida Una bebida que caminamos por hacer acordeños ¿Por qué siempre la paso por uno? Esta que significa sacudir, ¿no? Lo saco tres veces Servir 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 Ah, perdón No olvido, el tipo se la toma, sí, sí Ahora vamos a ver qué está que hace al tomársela ¡Haaa! No me gusta, no le sonaba Es al diseño, miren Con esta, no, con esta es mozada Con esta, no Pago por acá Primero un violito y Lo puedo hacer No me gusta, no, con esta, no Voy, voy Voy, voy 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 estamos en escapando ¿Cuál es el que grabe algo afuera conmigo? Me voy a dejarlo Si ¿Vale? 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 ¿A ver si aprendas a abrir? ¿Vale, mira, pues losiliaries, bla bla blaay... No puedo poner esta. No puedo poner esta. Igual. Nos vamos a despedir haciendo la última bebida. Esta me va a pillar el campete. Si, si, me mueve los ojos. Venga, ya lo mejor me la tomo. No te escupes algo en esto. No lo acordé. Le cae algo. No te escupes. No. No te escupes. No te escupes. ¡Suscríbete al canal!